Con la implementación de la tarea de ordenamiento, llegaron los nuevos precios para productos y servicios no estatales, los cuales se establecieron con el Acuerdo 172 del Consejo de la Administración Municipal de Cienfuegos. Uno de los temas que más debate ha generado ha sido el transporte alternativo, punto clave en el apoyo al movimiento local e intermunicipal. Sobre este tema comentaron los transportistas con opiniones diversas. Nosotros vamos a comprar cualquier cosa, igual que otro ciudadano también. Nos cuesta caro, nos cuesta a veces el doble o el triple. Y si nosotros no subimos el trabajo de nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a hacer cualquier pieza en el torno y nos cuesta tres veces más. Vamos a hacer cualquier, a cambiar una goma y nos cuesta tres veces más. ¿Por qué le cuesta tres veces más? Porque también subió el trabajo de ellos. Hoy a las 1 de la tarde vamos a participar con el que tiene que ver con transporte en el gobierno para dar qué respuesta se nos da. Realmente, en esta piquera yo veo eso un poco exagerado, ¿eh? Pero guapo. ¿Qué es lo que está exagerado? ¿El precio es muy elevado? Yo pienso, a ver, ese criterio que tiene el pueblo con respecto a eso. Nosotros, en reuniones que hemos tenido, quedarnos nosotros de la miel que se bota en los centrales, de vendernos un poco de miel. De vendernos, en reuniones que hemos tenido, de vendernos las gomas de la base de taxi, de las gomas de los carros del Estado, que a bajos precios, porque son gomas de gastaje, ¿no? Pero aquí todo el mundo, el herraje, vale 200, 250 pesos. Yo he, un saco de hierra, 20 pesos. Aquí ha subido todo el mundo, el poquito de comida que hay para llevar, lo han subido altamente. Y así, nosotros nos estamos metiendo una hora y media aquí, una hora y media abajo. Cuando ven a ver, se fue la mañana. Se trata entonces de buscar alternativas que permitan el acceso a las materias primas para quienes prestan el servicio. Y así evitar las defensas que justifiquen un alza mayor a la pronosticada. Además, los cuerpos de control deben velar con mayor intensidad por el cumplimiento de lo establecido para evitar la afectación al pueblo. Alí en Armas Enríquez, Notisur.